¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso es lo que os quería contar Ya sabéis que he jodido sobrevivir en Warzeta Como veis en el vídeo, ahí delante, justo en medio Estoy siguiendo a dos personajillos en un servidor español El único que hemos encontrado español Ya que ahora también puedes tener tu propio servidor Y digo, bueno, vamos a ver si les hago el pincho y les mato Ya que me habían matado anteriormente, como siempre pasa en Warzeta Y entras picado diciendo, pues voy a matar a la gente Así que bueno, aquí os dejo con lo que ha pasado Y darle a like si os ha gustado, comentar el vídeo Y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Así que nos vemos en el siguiente, ¡hasta próximo! ¡Vamos! Cabrones, a ver de aquí, ya verás tú Es la que le voy a dar a los dos Del super ¿Quedamos o no? Dice uno ahí Habla al grupo, hombre Hablale al grupo, péndulo Al cuatro Me he cargado a todos, tú Me ha matado un zombie poli Me cago en la puta Hijos de puta, colega Me cago en su puta madre ¿A quién estás cargado? Hijos de puta Hijos de puta, los mata a todos ¡Qué cerdos! El tronco me ha matado a un zombie Joderos Joderos Pero aquí nos han matado He matado a yo que sea Unos notas en el móvil Tú y van todos cargados El tronco Llevan de todo Me he cargado a una tronco Me cago en Dios Salís en YouTube Y tú muriendo con un zombie Gilipollas Vaya telada Vaya megafile tú, eh Te lo digo Vaya megafile El tronco El tronco Tú y van ¿A quién estás? ¿Invíjese? Tш Estab rich